Para nosotros es un golpe bastante duro, sobre todo para aquellos que estuvimos muy cerca de Javier Alba, siguiendo de cerca su trayectoria, su ejemplo, un fundador del partido, que puso las piedras sólidas para que un partido como Acción Popular hasta hoy siga sobreviviendo. Hoy precisamente es nuestro día de fundación. Hace 64 años, un día como hoy, encabezado por Javier Alba, Fernando Belagón de Terri, se fundó Acción Popular, y es por eso que para nosotros en lo personal es un sentimiento encontrado. Por un lado, celebramos un año más del partido, y por otro lado, nos toca esta noticia triste. Son días de pruebas, días de que saca a relucir a fuerte el carácter, y es por eso que a través tuyo, mi estimado Nicolás, también, hacemos llegar todo nuestro sentido pésame a los familiares con quienes hemos estado coordinando desde la mañana, para hacer este anuncio, y bueno, a seguir para adelante, mi querido Nicolás, y toda la militancia de Acción Popular. Él va a ser despedido en privado, ¿no es cierto? Sí, va a ser despedido en privado. Va a ser despedido en privado, y también hace unos meses atrás, falleció también otro tribuno de Acción Popular, como lo fue Javier Árez Estela, quien también la familia decidió que debería ser en privado, y por supuesto, las circunstancias actuales que vive el país, también así lo ameritan, para evitar cualquier tipo de escenarios o de coyunturas que luego puedan ser también criticales por el tema de no guardar el distanciamiento social. Por lo tanto, respetamos a la decisión de la familia, y también hoy, a nivel nacional, vamos a hacer diversas actividades a diversas regiones, y por supuesto que ahí vamos a rendir el justo homenaje a un brillante peruano y antropopulista como fue Javier Alborrán. Estas acciones que van a hacer ustedes, ¿van a ser de manera virtual? Sí, sí, Karina, de manera virtual, porque así también nos exige. A las siete de la noche tenemos ahí un enlace, vamos a hacer una misa por la fundación del partido, y luego vamos a dar los mensajes pertinentes, siempre en torno de lo que Javier Alborrán siempre nos ha orientado, es el tema de la peruanidad, la lucha por siempre establecer una sociedad justa, y yo estuve muy cercano a él, muy cercano a él, a Javier Alborrán, incluso cuando él fue presidente del partido, yo fui secretario general, desde la época de mi padre, siempre hemos estado al lado de Javier Alborrán, y por eso, para mí lo personal, es un choque muy fuerte desde el punto de vista partidario, y también a mi cara. Mesías, yo sé que la circunstancia no es la más propicia, es decir, en este momento en que todos los acciopopulistas tienen que estar juntos para despedir a uno de sus fundadores. Pero yo te quiero comprometer para los próximos días, cuando sea posible, a conversar sobre la situación de Acción Popular, porque Raúl Díaz Canseco tuvo una entrevista con nosotros hace unos días, y literalmente le ha declarado la guerra a las posiciones que, de alguna manera, tú, Johnny Lescano y algunos otros dirigentes de Acción Popular representan. Bueno, Nicolás, yo siempre estoy a la disposición tuya, tú sabes que siempre hemos conversado, yo no, es imposible, mira, como dices tú, sería interesante, después de haber escuchado lo que dijo el señor Raúl Díaz Canseco, sería interesantísimo, por ejemplo, un debate entre él y yo, si quieren, públicamente, para ver quién es realmente lo que pensamos en torno al acciopopulismo. Bueno, sería interesante, sería interesante conversar contigo, y luego le extiendo la mano a nuestro querido correligionario Raúl Díaz Canseco para debatir públicamente sobre el pensamiento de Blahonte, yo no tengo ningún inconveniente. Claro, porque la interrogante que se hace, es decir, es innegable que ustedes son un partido importante hoy, es decir, ha sido el partido que en particular ha tenido la más alta votación, pero la gran incógnita es, ¿qué es Acción Popular? ¿Hacia dónde va? O sea, tienes una Acción Popular que toma posturas de renovación, de cambio, y otro sector de Acción Popular que es más bien conservador, digamos, ¿no? En el sentido literal de la palabra, digamos, ¿no? O sea, defender lo que ha sido básicamente el modelo económico y social que se ha venido llevando adelante en el país en las últimas décadas. Algo que Fernando de la UNE Terry, propio Valentín Paniagua Corazón, cuestionaron públicamente a este modelo económico que lamentablemente nos ha llevado a esta difícil situación. Ahora, los problemas de salud que tenemos es en virtud de este modelo económico que se fortaleció, se privilegió el tema de la privatización, tanto de salud como educación, y hoy estamos viviendo las consecuencias. Por lo tanto, esos pensamientos van en contracorriente del pensamiento de Fernando de la UNE Terry, de la actuación de Valentín Paniagua, y de lo propio ideario, que precisamente hoy en la noche todos los sexopopolistas debemos de recordar, debemos de, digamos, de revalorar y ponerlo en la actualidad. Porque fíjate, mi estimado Nicolás y Karina, Fernando de la UNE Terry en ese entonces hablaba de la emancipación alimentaria y ahora la agricultura es fundamental. Fernando de la UNE Terry hablaba de la educación al encuentro del educando, por una educación pública de calidad, hablaba de una ecuación hombre-información, y hoy ha sido necesaria la digitalización del país, y por lo tanto, Fernando de la UNE Terry siempre tuvo un pensamiento eminentemente humanista, y eso está en contracorriente con lo que pueda decir Raúl Icanseco, y por eso sería importantísimo amicalmente decirle a Raúl de que, por favor, lea a cabalidad lo que es el pensamiento de Belabunde, y que no simplemente diga que es el sobrino, o que Rafael Belabunde es el hijo, esos argumentos no son válidos para defender una posición política. Una posición política se defiende con la cuestión ideológica, con la cuestión filosófica, Es decir, no es una discusión de parentesco, sino de ideas, es lo que dice Macías Guevara. Correcto, ni de parentesco, ni de apellido, ni de nombre. Fíjate que es importante que todo el pueblo peruano hoy sepamos que estamos viviendo en la sociedad del conocimiento. La riqueza no está en el bolsillo, hoy el tesoro está en el corazón y en la mente. Si tú combinas lo que tienes en el corazón, que es el amor, en la mente y la inteligencia, puedes alcanzar la sabiduría. Yo y el pueblo peruano necesita gente salida. ¿Y en el Congreso, los congresistas de Acción Popular están alcanzando la sabiduría con proyectos de ley como el taxi colectivo? Bueno, fíjate que esos proyectos también son seriamente cuestionados. Nosotros, el Comité Político, no estamos de acuerdo. Ya nos estamos declarando en sesión permanente. Y, por supuesto, que discapamos públicamente. Y ya hemos tenido una conversación. Es bueno que el pueblo peruano sepa que el Comité Político ya hemos conversado con Manuel Merino como presidente del Congreso. Ahora vamos a citar también a los voceros, luego a los presidentes de las comisiones. Porque es importante que los voceros también tengan en cuenta que, si bien es cierto, existe lo que es la libertad para presentar proyectos de ley, pero, sin embargo, mientras un vocero no lo firme, los proyectos no tienen viabilidad. ¿Usted sigue como presidente del partido? Porque aquí en Exitosa Radio, Raúl Yescanseco dijo que usted ya hace un año que ya no debería estar como presidente del partido. Una persona que tiene ese tipo de mensaje y si quiere ser presidente de la República, lamentablemente, no condice sus deseos y sus aspiraciones. Él desconoce lo que pasa en el partido, él se fue del partido, él renunció al partido, intentó hacer su partido, y ahora pretende darnos clase a lo que hemos soportado en el partido de las buenas y las malas, por ejemplo, este tipo de actuaciones. Yo soy, yo y Berta Arroyo de Alba, nosotros seguimos registrados en el ROT para poder dar viabilidad al partido. Eso es cierto. Pero ahora, mientras no haya una dirigencia que convoque a un Congreso para elegir al nuevo presidente y al nuevo vicepresidente, nosotros, por mandato del ROT, seguimos al frente. Ahora, ni Berta Arroyo de Alba, ni mi persona, estamos entorniados en el cargo. Ellos lo saben perfectamente. Incluso mi persona siempre está en contra de la reelección. Y por eso es que no fue la reelección del Congreso. Entonces, hay que ser bastante prudentes en política. El virus de la pandemia no debe no solo afectarnos a la salud física, sino también la salud espiritual y la salud mental.